Música No está nadie de comisión trabajando. Comisionar para que ya no se acuerde, pero mismo no va a estar ahí portando. Ya no, no hay aliento, no hay aliento para que no vaya a comer. No hay que ir a nadie que se vaya a los patatas, ¿no? No hay aliento para que no vaya a comer.